Es un programa que abarca desde lo que es 2024 hasta el 2027 con la posibilidad de ser sometido a evaluación permanente a los fines de que se puedan ir practicando las actualizaciones que sean necesarias, un poco en función de las dinámicas emergentes que tenemos como universidad, como las tiene el estudiantado. Entonces, en ese sentido, hemos partido de una propuesta que abarca como dos grandes políticas académicas que comprenden tanto a lo que es el pregrado y el grado como al posgrado también, siempre, por supuesto, salvando las diferencias de que no son el mismo tipo de estudiantes. Entonces, en ese sentido, hablamos de lo que es el seguimiento de trayectorias educativas, como también de lo que es el desarrollo profesional docente. Estas dos grandes políticas buscan transversalizar a todo lo que son las instancias de preingreso, ingreso, continuidad y egreso. Se pensaron, se diseñaron un poco a partir de todos los documentos que tenemos vigentes en lo que es la Universidad de Río Cuarto, las distintas evaluaciones, el estatuto, las normativas como la 120. Pero así también, y además de la propia impronta de la gestión actual, recuperar distintos diálogos que se han ido sosteniendo, lo que es, por ejemplo, el Consejo Académico de Pregrado y Grado. Entonces, el objetivo de esto es trabajar sobre lo que es específicamente continuidad, egreso. Sabemos que tenemos que estar atentos a las problemáticas de desgranamiento, a la ralentización, a lo que es abandono. Y entonces, las distintas políticas con sus líneas de acción, propiamente dicho, están pensadas y enfocadas hacia estos grandes instancias de la carrera universitaria. Pablo, específicamente en la universidad, ¿cuál es la tendencia que muestran los estudiantes? Hablando de estas problemáticas, de tal vez tardar un poco más en hacer la carrera, en no continuarla, ¿cuál es el análisis que ustedes hacen? Bueno, se da un poco todas esas situaciones. Lo que nosotros hoy queremos es, desde adecuar un marco normativo que nos permita definir los indicadores académicos concretamente. ¿Qué vamos a entender por abandono? ¿Es abandono una persona que ingresa a la universidad, pero, por ejemplo, identifica que la carrera no le gusta y cambia de universidad y se va a otra universidad pública u otra universidad privada? No, eso no sería abandono. ¿Cómo medimos si lo que ocurre es un cambio de facultad, aún dentro de la misma universidad? ¿Qué pasa para la facultad que lo pierde? ¿Es abandono para esa facultad? Bueno, todas estas cuestiones hay que definirlas porque queremos trabajar sobre datos concretos.